Muy buenas gente, que tal como estais? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal La verdad es que no quiero comentar lo que ha pasado en la anterior ronda porque sinceramente es la mayor estupidez Que, yo que se tío, que hemos hecho todo el equipo tío La verdad que somos todos unos frags de mierda y la verdad que no lo han explicado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay Es lo que tiene también Y nada, pero bueno, lo he hecho, estamos en mapa de territorio remoto, estamos con Mute Y vamos a ver que podemos hacer, estamos en defensa Y vamos a darle caña al hecho, vea, va Vale, voy a poner los Mutes, bueno, ya he puesto los Mutes en las escaleras Voy a poner aquí, el Mute aquí, vale, para que pueda, pues eso A ver esto Amigo, amigo, vale, perfecto, me gusta Vale, vamos a hacer el boquete de esto Que siempre lo hago, ya sabéis Vale Y le damos caña A ver, podemos lucear perfectamente, así que ojito con eso Ojo del tejo, boludo Ahí va Vamos a darle, bueno Vale Vamos gente en tiburón Vamos a coger un ángulo mejor, sabes Vamos a coger un ángulo mejor Ojito con Con garaje Porque podemos tener gente ahí Vale, tenemos gente en tiburón Vale Vale, muerto Muerto back No la volvamos a liar, por Dios Don't go, guys, please Es que antes Vaya atropeada la que hemos hecho, eh Vale, está atrás Va a hacer Vamos a jodear, vamos a jodear atrás Porque literalmente que como venga por atrás El pavo nos mata todo, sabes Y ahora los tres mirando para atrás Sé que esto es impresionante Nos vamos a quedar quietos Porque esta gente se mueve más que Cuando yo Bueno Yo que sé Vale, lo tengo aquí Vale, lo tengo aquí Y son míos, garacho Ya le va a ir Es que Claro Ahora te ha escuchado, amigo Buena Bien Venga, va Vamos allá, tú Madre mía Somos todos unos flaggers, tú La ha amado Vaya panda de monos, holgado Vaya panda de monos, eh Estamos hechos Menos mal que Lo hemos conseguido llevar Porque es que la anterior ronda Creo que era el mismo pavo, eh Nos ha matado a cuatro personas A cuatro Contando a mami No, literalmente que Es que vaya tela, tío Vaya panda de De masocas De frager Es que no hay adjetivo Para calificarnos a todos, tío Literalmente Pero bueno Está bien Está bien Lo he dicho Tenéis un sorteo Aquí abajo La adquisición Donde estoy sorteando Un battle pass Si no tienes el battle pass Para ps4 Para pc Para xbox Y todavía no te lo vas a comprar No te lo vas a comprar Incluso Abajo la adquisición Estoy sorteando Uno gratis Para todas las plataformas Así que participa amigo Porque encima son Tres cosas Que son diez segundos Lo que tardas En completarlas todas ¿Vale? Vea va Vamos a darle Vamos a hacer la conexión ¿Vale? Vamos a hacer la conexión Nice Bien Bien Hacemos la conexión Y le damos caña Vamos a poner aquí También un mute Nice Bien Y nada Nos vamos a dedicar A quedarnos por eléctrico Cualquier cosa Vamos a poner aquí otro mute Y vamos a ver que podemos hacer Nice Vale voy a abrir No eso no No voy a abrir eso Porque como tengan Amaru cualquier cosa Se nos puede complicar Nadie cree eso Vamos a poner otro mute aquí Y nice Vamos a darle caña A todo el lecho Vaya panda de frapper Que estamos hechos ¿Eh? Literalmente Vaya panda de monos colgados Se ha girado He se ha girado No vamos Nice Venga vamos Vale A ver Parece ser que van a ir por billar Y todo esto Por baño Así que eso Sí Parece ser que van por baño Y todo eso No Vale 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 Es más de Fuser Por eso me queda aquí No por otra cosa No quiero No me la voy a jugar incluso Deja de Fuser Buen amigo Vale Poden venir por nuestra espalda Recordemos que tenemos de Fuser Y eso lo saben Vamos Que el de Fuser Está en billar Cubridme Recargo En juegos Como lo quieras llamar Yo le llamo Pues eso Como en chalet Y todo eso ¿Sabes? El típico Cole Esto de billar Cuando hay un puto futbolín Realmente Que se debería llamar futbolín Pero yo que sé ¿Sabes? Una información La utilizo Pues para otros mapas ¿No? Para no mezclar Ni mucho menos A no mezclar Ya me entendéis A usar la misma ¿No? Sí Para si mezclas A no confundirse Si yo ahora mismo digo Que esto es Pues eso Que había dicho antes Si Fue en Futbolín No Villar ¿Vale? O sala de juegos O cualquier cosa Por ejemplo El chalet Hay también Una sala de juegos ¿Sabes? Ah vale Eso me Es que sabía Sabía que lo iba a tener Sabía que lo iba a tener Por aquí al pavo ¿Sabes? Sabía que lo iba a tener Por aquí Claro Tenía yo el de Fischer El pavo iba a venir A por el de Fischer ¿Sabes? Es lógico Pero bueno Me pasa por Fragar La verdad es que un mute Ahí no debería de estar Es lo que hay chavales La ansiedad Me corre por la pena Buena Bien Nice Me ha jugado Let's go Está bien Está bien Señores Está bien Nice Ya va Vale Pues toma Walvan Que se ha llevado Ese pavo A ver Van a ir Lavandería Que nos cogemos Tío Estoy por cogerme Un blabber O algo así ¿Sabes? Si vamos a pillarnos Un blabber Tío ¿Por qué no? ¿Sabes? Llevo tiempo sin cogerlo Nos pillamos un blabber Con una mirilla A coge A ver Una guapa skin Una skin guapa Una skin que tú digas Esta está bacana Está guapa Eh Buah Ahí está Esta de navidad Que llevo tiempo sin probarla Y de amuleto ¿Qué le podemos poner? Un amuleto bacano Un amuleto golfillo Un amuleto que tú digas Guau Vale Pues ya que estamos con navidad Pues vamos con navidad Vamos a darle caña a chavales De hecho Vale Lo he dicho Están en la bandería Así que Tenemos blabber A ver Vale Ya la moto Nice Vamos a llevar Cuidado con el tema De los spam Vale Lo he dicho Pues eso Están en la bandería Estamos con blabber Mil años Y utilizar a este personaje Literal Vamos a darle Vamos a llevar Cuidado Vale Esto está abierta Vale Vale Me han tirado Una cámara o algo Por aquí ¿No? Supongo Vale Pues vamos a tener Lo más seguro Una persona En el tiburón ¿No? Vale Esa es la cámara rota Vale El tiburón De momento No tenemos nadie Así que bien Solamente esta valquiria ¿No? Que está soldeando aquí Vale Es solo Esa valquiria Que está soldeando ahí Pues por aquí No vamos a poder entrar ¿Por aquí? No, nada Por aquí va a ser imposible entrar Por aquí va a ser imposible entrar Chavales Vamos a ir a la típica ventana Esta Deliteras Y les damos caña Mira va Vale Esta flanquia ya aquí Dándole caña al tema Toma Mira ya está abierta Vale Tenemos a lesión aquí Eso me queda sin alfombrilla Chavales Me queda sin puta alfombrilla Me vas a piquear Y lo sabes Me vas a piquear Y lo sabes Me vas a piquear Y lo sabes Y lo sabes Buena Bueno Vamos amigo Piqueame A ver si le avanzan Por baño Algo ¿Vale? Mira Sampa practices Aquí el vaso Deja Deliteras Y Deja Por Lo he liado, tío Se me da fatal el blabber, tío Joder, que mala suerte, tío Que mala suerte, por Dios Que malo que soy, tío Mad Totalmente, totalmente Se me va fatal, tío Me va a poner, yo que sé Que operador me pongo, tío, me va a poner uno ya que me guste Me va a gustar ya un poquito, tío Me va a poner una Sofía, tío Vamos, venga Vale, a ver, lo he hecho, estar en fiesta Vamos a ver qué podemos hacer Tío, que son cuatro, tío Que no podemos, no podemos perder esto, eh Que somos unos fraggers De mierda todos, literalmente Y no podemos perder esto, eh Literalmente que yo no me No lo permitiría, eh, perder esto Lo digo en serio Sería un delito para mí, eh Perder esto Lo digo en serio, eh Hay que ganar esto, chavales, tú Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer Vale, aquí abajo no veo a nadie En principio Vamos a ver si hay en garaje de alguien Y si no, por dentro, por abajo, chavales de una Vale, parece ser que no Parece ser que no hay nadie ¿Garache is clear? Vale, voy a entrar Vale It's clear, it's clear Han dejado caer el desactivador Colocado el a-trap Mi juguetito está listo Vale El Zedax está en nuestras manos Cojo el eléctrico Vale, se ha muerto No Vale, sí, yo creo que Buena Buena Por detrás Buena Bien jugado, chavales Vamos ahí Tú, que estoy medio dormido Vamos Let's go Tú Ya va, última ronda Última ronda Última ronda Chavales Parece ser que están en fiesta Sigue estando en fiesta Así que Vamos Vamos a darles caña Tú Ya va Vamos a darles caña Vamos a ganarles ya Vamos a ganarles ya Tú El equipo frapper Vamos a ir Ya tengo Vamos Ya tengo nombre para el equipo El equipo frapper Su realista Tío Los frapper Que somos A is clear Vale Literalmente ¿Me puedo rociar el punto? Mi is clear No, tío Pero se le he pegado Medio cargador Pero ¿Esto qué es? It's low Madre mía Si es que he pechado 200 kilos Normal Del puto roc Chaval Maldita esponja Hermano No le he metido Lo suficiente Para matarlo Pero yo que sé Nada Nada Chavales Yo que sé El equipo frapper Ganando partidas Ya sabes Like Suscripción Se agradece mucho Y nada Bastante nice Vale Pues GG Toma Achantado Gente Un mesazo Como siempre Gracias por tanto apoyo Sorteo Abajo la adquisición Y nada Nos vemos En un próximo vídeo O directo Nos vemos Adiós Adiós